Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo. Me encuentro mucho mejor. Esto, con la ayuda del modo monje, ha ido subiendo bastante y mejorando mucho hasta el punto de que ya he esquiado un pelín más fuerte. Hoy mismo, día 9 de enero, nos vamos a Austria para preparar la carrera del día 23 en Schladmin. A Austria nos gusta. Estamos aquí en Gran Valera, nuestra casita. Hace fresco hoy, ¿eh? Sí. Nada, muy contentos porque el Team Mamba está de vuelta vigilando las calles. Patrullando la ciudad. Y nada, cargando ahora furgoneta porque hemos esquiado hoy. Ellos, dos pobres, se van en furgo. Chófer, ¿cuántas horas tienes, chófer? Que ya no se saca el pájaro. Ya, tío, tenemos el pájaro aparcado, ¿eh? Llegamos 13, 14 hasta Múnich. Tú llegas mañana tranquilo a Múnich, ahí con el avión, vamos, 15 horas de furgo. Vale, nos gusta, esto nos gusta, sí. Allí te recogemos mañana. ¿Dónde vamos exactamente? Reiteralm, Schladmin. El Team está animado, animado porque está de vuelta. Corritas guapas vemos por aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Estás ya o no? O sea, tenemos 15 horas y estás aquí perdiendo. Vale, vale, vale. ¿Está todo cargado ya? Ya está todo. Todo cargado. Muy bien. Poco se habla que tienes juguetes nuevos. Micro nuevo, algún detallito más. La bici aún no la tengo. La bici se está gestionando ya bastante fuerte. Venga, va, vámonos. Buenos días, chicos. Estamos en Múnich ya. Rapidito, ¿eh? ¿Qué tal el voyage? Perfecto. Más rápido que el nuestro, ¿eh? Sí. ¿Qué tal el vuestro? Vi que enganchaste... Un poco de show de nieve. Bueno, de las 13 horas, 5 de nieve. Uf, café preparado. Pero aquí tienes tu café, tu desayuno. Aquí deberías ser Paul, ¿eh? Venga. El otro día hacía una entrevista. Comentaba esto. Que no podría vivir ahora mismo sin Paul. No has desayunado, no tienes café. Ahora sí. Ya no sé vivir sin él. Uf, eso es pretzel, ¿eh? Que nos quedan tres horitas. Buenas, chicos. Estamos ya instalados en Austria. Esto pinta bien, da buenas condiciones. Pero antes os quería comentar una cosita. Sabéis que he estado tres semanas sin poder esquiar por la rodilla. Tuve que saltarme a del bode. Me dolió bastante. El día de carrera no pude ni mirarla. Empecé a mirarla y dije, me voy. Y al gimnasio a hacer algo porque estoy de los nervios. Pero eso ha creado en mí un hambre tremendo. Tres semanas de modo monje absoluto. Sentí una mejora brutal. Hago la broma con el modo monje, pero sabéis que funciona. Me habéis mandado muchísimos mensajes. Sobre todo chicos, chicas jóvenes que han tenido algún tipo de lesión. Me escribís un montón en Instagram para que os intente ayudar o dar consejos. Sabéis que podéis escribirme siempre que queráis. Os voy a ayudar lo que pueda. Pero aún así os quiero comentar que en el deporte y en la vida en general hay mil adversidades siempre. Lo podéis ver en este canal. Pasas de la gloria al barro en cero coma. Y lo más importante en estos momentos es mantenerte fuerte aquí. Centrarte en lo importante. Centrarte en recuperarte lo mejor posible. Y sobre todo positivo. Estas cosas nos hacen fuertes. Nos hacen mejor. Nos crean un carácter de hierro. Esto en situaciones externas. En la vida. En carreras. Es cuando sale la garra de uno mismo. Pasan cosas top. Así que todo lo malo que os pase. Intentad tomároslo como algo que os hará progresar y mejorar. Dicho esto. Yo me siento bien. Hay algo dentro de mí que está quemando. Un fuego interno. Así que empezamos. Bloque de 10 días. Pre-carrera. De menos a más. A darlo todo. Para intentar llegar. Slatmin con mucho power. Así que pueden pasar cosas top. Síganme. Suscríbanse al canal. Sabéis que vuestro apoyo es nuestra mayor motivación. Y vamos a darle, ¿no? ¿Por qué? Te toca siesta ahora. Vamos a descansar un poco. Desde niño. Viaje largo, ¿eh? Adiós. Agur. ¿Qué tal? ¿La siesta bien? O sea, es de noche ya casi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿He sacado el dron a pasear? He sacado el dron. No está mal este sitio. No sabemos ni cómo se llama. No podemos revelarlo. Nos lo han prohibido. Le dije que puedo estiriarlo. No se lo tomaron. Vale, chicos. Un gigante 11 de enero del 24. Dos deportistas, Ben Steiner y Joan. ¿Vale? ¿Alguno del programa, Dami? No. ¿Andrea? ¿Paul? No. No. Mañana he pasado. Sábado, Slatmin, pista de carrera en primera sesión con focos y todo por la mañana. Domingo, descanso. Lunes, descanso. Coaches, watering. Martes, miércoles, jueves. Con Austria. Dos días de descanso. Full water de arriba abajo. Volver. Descanso. Warma Ben Reiteral. 23 carrera Slatmin Night Lens. ¿Entendido? Es un gran plan. Épico. Llegaríamos preparados a Slatmin. Ya lo estamos. Pero llegarémos muy preparados. Perfecto. Pues a cenar. Va. ¿Llegarás preparado o no? Tú lo sabes, yo lo sé. Vamos. ¿Qué hay de cenar? No, hambre. ¿Qué has hecho de cenar? He preparado una ensaladita hoy. Mirad. Esas. Sí. No, vacate. Que soy alérgico. El único que tiene problemas. Y falta tortilla la francesa. Eso es. Sí. Estamos de vuelta ya con comidita de prisión. Vuelven las rutinas, ¿no? Guau. Primer día y la mía se ha dormido ya. Voy a despertarlo. ¡Mie! Que te quedan cinco minutos para salir. Joder, chaval. Venga, va. Que es de día ya. Que nos vamos. Primer día. ¿Qué te ha pasado, tabú? Yo pensaba que esta es Apurán, pero veis que no. El sitio más épico nos han traído. La francesa. Ya sé si en el mundo de esquí, en el top level. Mucho secretismo. Que nos han prohibido mencionar el nombre. Ya os lo suelto aquí abajo en los comentarios. Os lo dejo ir. Pero el sitio épico. Esto es como el surf, ¿eh? Cuando descubres una buena ola. Que nadie dice dónde está, ¿eh? Solo pueden entrenar ellos aquí. Y, y. Algún invitado especial. Así que nos sentimos oportunados. Vamos en el primer spot de los cuatro en los que vamos a estar este camp. 12 días pre-carrera. Empezamos con este que es más fácil ir. Mira que nosotros vamos bastante full aquí. Y me he dado cuenta que nos falta una buena carpa de mamba negra con una silla. Que bien, volvernos a poner un poquito en serio con la piel de la mamba ya. Tienen una pinta esta pista más facilita, pero ideal para volver a empezar a pillar buen ritmo. UNA V dann. UNA V dem dès. UNA V Está bien aislado, ya sabéis que para mí es todo paradise. Limpiate las gafas, anda. Salpete las gafas, anda, ya sabéis que la misma vamos a hacer. Más gas del que quería para un primer día Me he rajao la gota, demasiado gas Fue el primer día después de tres semanas, quería ir muy tranqui, pero he llegado aquí, he visto las condiciones y me he ido calentando poco a poco Vamos a intentar solucionar esto ahora Hablando directamente con fábrica de HED para que nos traigan otras urgentes Nuevo sorteo, algunos dirán que es el mejor sorteo del canal, otros como yo dirán que es más un problema que un regalo Bueno, sorteamos a Paul durante una semana Con todas sus cosas buenas, chef, cámara, fisio, etc, 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 pero también sus cositas malas No las voy a revelar y hay un largo etc también Hay que aguantarme Suscríbanse al canal, comentario y likey Fácil Vas a comentar solo tú Yo prefiero unos guantes, ya aviso Venga Thank you guys ¿Qué haces chef? Madre mía tú Ahora sí, sí Normal que entrenemos tan duro, con esta materia prima que le ponemos al cuerpo Pero bueno, esto directo al músculo Pac, en vena Le dale, dale Qué loco Un asadito, loco Con un poco de vacío Asadito Asadito Para la familia, para los amigos Hay muchos argentinos que nos siguen y seguro que van a encontrar algún fallo ¿Qué es vacío? Hoy tenemos picaña, vacío, llámale como quieras Creo que lo mismo Todo viene de la vaca, ¿no? Eh, argentinos, darnos nuestra opinión, ¿esto qué es? ¿Es lo mismo picaña que vacío o no? Todo viene del mismo animal, somos madre naturaleza, todo esto La pachamama y estas cosas Delicioso Ahí está Ahora venga, todo fuera Guau Es del sudor que... Ah, tío, qué asco Con lo bueno que pintaba esto ¡Ginete! ¡Ginete! ¡Hija! 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 ¿Están bien o no, nuestras piernas? Las mías están más fuertes ¡Hija! 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 Si no se puede trabajar ¡Hija! Buenos días, chicos Es tempranito hoy, eh Vamos a hacer un entreno nocturno 6 y 10 ahora mismo A este no le gustan los horarios Estamos en Slatmin Que es donde vamos a hacer la carrera el día 23 Y hoy entrenamos nocturno Intentando simular condiciones de carrera Porque esa carrera es la única nocturna del circuito Por cierto, es muy épica Tenéis que verla todos porque va a ser guapo, guapo por la tarde Y no podíamos venir a las 7 de la tarde, no Teníamos que ir a las 5 de la mañana A simularlo, a simularlo ¡Jajaja! ¡Correcto! Aprovecho para darle gracias a Juan y a todo el equipo Porque conseguir estos entrenos no es nada fácil Voy a estar solo con el equipo austríaco Y en el mundo del esquí que hay tanto secretismo, rivalidad Nadie deja de entrenar en pistas de carrera Pues conseguir estos deals, top, con el mejor team Vamos a dar un poco de gas, ¿no? Para levantarnos a las 5 y acompañarte a entrenar ¿Quién es el mejor equipo? Eh, todo el día aguantando eso Hace frío, es muy temprano, tengo hambre Eh, qué paciencia Buah, brutal, ¿eh? Entrenar así Veréis la que han liado para que podamos entrenar Esto es bastante épico Traemos el contenido más exclusivo del mundo del esquí ¿Qué más queréis? Let's go Es una broma, ¿no? A partir de ahí, perfecto, pero toda esta parte ¡Guau! Ahora sí Me hizo la luz ¿Qué quieren hacer allá? Chicos, en 10 días aquí habrá más de 50.000 personas gritando y animando y coreando al unísono el nombre de la mamba negra ¡Chac! ¡Al unísono! ¡La mamba! ¡Vamos! Ahora fuera coñas Seguramente, sacando el descenso del Kitzbuckers, es aquí donde hay más gente en todo el año Cuando llegas a este último muro final, se escucha el rugir de las fieras ¡Qué pasa! Y guau, te da un push ¡PAC! ¡Vamos! Warming up, warming up Venga va, que tenemos el remonte ready ya ¡Qué voy aciende! ¡Mamá! ¡Qué voy aciende! Aquí está el remonte ¡Vamos para arriba! No entendía nada. Gracias otra vez. Increíble. Como ilumina, tío. Se ve. No entendía nada. No entendía nada. Estoy. Esto ha sido muy épico. Es larga, ¿eh? La pista. Poder hacer entrenos así es brutal y lo más sorprendente es que tres semanas sin esquiar como si no hubiese pasado nada. Estoy a full. Sé que eso os gusta. Tengo ganas de carrera. Dejémoslo ahí. Chicos, mil millones de gracias por todo el apoyo que me habéis dado estas tres semanas durillas un poco a nivel mental. Os prometo que me he esforzado a full para recuperarme bien e intentar llegar ready para el día 23. Con vuestro apoyo el camino ha sido bastante épico y mucho más fácil así es. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vlog. Os quiero mucho. ¡Bes niños! ¡Let's go! Descansar un poco, ¿no? Ahora... Dos días de descansillo y volvemos al ataque. Dos días de descansillo y volvemos al ataque. ¡Gracias!